Cordial saludo para toda la familia venezolana. Feliz domingo, actividad en marco del preludio de las mega elecciones. Nos queda solamente una semana. Dentro de 8 o 10 usted estará sufragando por el futuro. Vamos de inmediato a contactar a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una actividad muy importante para transmitir cada una de las máquinas a sus estados. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde los galpones del Consejo Nacional Electoral ubicado en filas de Mariche, Estado Miranda, donde se lleva a cabo la auditoría de predespacho de las máquinas de votación. De inmediato vamos a escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Buenos días, seguidamente palabras a cargo del ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días. Un gusto saludar. Bueno, ya buenas tardes, creo, ¿no? Le damos a todos y a todas la bienvenida. Estamos hoy domingo 14, cuando faltan apenas 7 días, una semana, para la realización de las elecciones municipales. Y regionales 2021, estamos aquí en una actividad muy importante, de las que están pautadas en el cronograma electoral. Una auditoría, estamos visitando el almacén de Mariche, donde está realizándose en este momento una de las auditorías más relevantes, más importantes, emblemáticas, porque se realiza justamente cuando falta una semana antes y se hace un escrutinio y se pone a prueba el sistema completo de votación. Aquí está con nosotros y se encuentran trabajadores y trabajadores del Consejo Nacional Electoral, a quien saludamos y le mandamos un abrazo y aliento en esta faena intensa que estamos desarrollando apenas a unos días del proceso electoral. Queremos también saludar a todos los directivos y al cuerpo directivo del Consejo Nacional Electoral. Aquí se encuentra con nosotros, director general, el capitán Avena, que está al frente de estas instalaciones y de este proceso tan importante y estos lugares tan importantes donde se custodian, se guardan, se producen, se despachan, se preparan, se auditan también nuestras máquinas de votación. Quiero saludar a todos los directivos y representantes de los partidos políticos, auditores, están en calidad de auditores también aquí, llevándole el pulso a lo que está aconteciendo. 155 máquinas de votación, de todas las que salieron, que es el 0.5% de las máquinas producidas, están siendo aquí y seleccionadas al azar, bajo los estándares que mandan este tipo de operaciones y actividades, que están siendo hoy auditadas para darle todavía más garantías y seguridades y tranquilidad al pueblo de Venezuela, a los electores y a las electoras. Quiero también saludar a un grupo de veedores y veedoras internacionales que se encuentran aquí acompañando este proceso. Como saben, hemos hecho una amplia invitación para el acompañamiento, la veeduría y la observación internacional para este proceso electoral y ya hay un grupo muy importante de estas personas en Venezuela, desplegadas en el país, en las distintas actividades preparativas, preparatorias de nuestras elecciones. En particular, dos representantes de la República de Angola, que se encuentran con nosotros, representantes también del grupo de expertos que el Centro Cárter ha enviado a Venezuela, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, miren, hay una primera cosa que yo quería decir porque ayer el Ministro del Interior y Justicia hizo una... dio al país una locución donde reveló, informó a la República, a los ciudadanos, al pueblo, de una acción de inteligencia, una acción policial que logró frustrar unos planes violentos para afectar el curso del proceso electoral. Nosotros estamos trabajando coordinadamente, estrechamente, con las diversas instancias que garantizan la seguridad al pueblo de Venezuela. Es sabido por todas y por todos la participación del Plan República para garantizar la custodia y seguridad de este proceso, así también los cuerpos de seguridad del Estado, que también intervienen para preservar la paz, la tranquilidad ciudadana y la seguridad de las instalaciones del Consejo y de los centros de votación. Nosotros, desde el Consejo Nacional Electoral, queremos repudiar este tipo de acciones. Nosotros convocamos a la ciudadanía, al pueblo de Venezuela, a estar alerta. Esto, que fue apenas un intento y que está en investigación y que esperaremos el desenlace de esta investigación para luego tomar medidas necesarias, no ha afectado en nada el desarrollo del proceso electoral y los preparativos. Aquí estamos justamente en Marich, con toda normalidad, han podido ver las imágenes, se está desarrollando con toda normalidad el cronograma previsto. Pero sí queremos condenar este y cualquier acción, llamado, intento de provocar desestabilización, acciones violentas, acciones terroristas que puedan dar al traste o afectar el curso de la elección. No lo podrán hacer. Hay una decisión y una voluntad democrática del pueblo de Venezuela. Un testimonio ferviente de la población por su adhesión a la paz, a la estabilidad y al entendimiento. Una primera cosa que quería decir porque fue ayer revelado a la opinión pública que el Consejo Nacional Electoral que ha estado al tanto y siguiendo la evolución de este proceso y de esta investigación quiere hoy fijar institucionalmente posición en relación a este asunto. Bueno, como les decía, estamos en el almacén de Marich, en uno de ellos. Tenemos varios aquí en esta región del país, en este proceso de auditoría importante. Nosotros tenemos la satisfacción de que hemos podido constatar en un recorrido que hemos hecho este cuerpo. Aquí se encuentra la rectora presidenta de la Junta Nacional Electoral, Tania D'Amelio. Se encuentra el rector presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Alexis Corredor. Y el rector Roberto Picón, miembro de la Junta Nacional Electoral. Además, se encuentra el rector Carlos Quintero, miembro también de la Junta Nacional Electoral. Y el rector Leonel Párica, miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Hemos hecho un recorrido, hemos presenciado el avance y la marcha de esta auditoría. Ahora, podemos decir, hasta ahora, tenemos que esperar el transcurso del día, el cierre, los informes que se harán a final de la jornada, esta tarde, y el diagnóstico. Pero hasta ahora va con muy buen viento esta nave de esta auditoría el día de hoy. Hoy va avanzando cumpliendo con las expectativas que teníamos. Bueno, tenemos, estamos a las, a una semana, como dije, del proceso electoral, de las elecciones del 21 de noviembre. Bueno, estamos listos, todo está listo, para que el 21 de noviembre, nuevamente, el pueblo de Venezuela, libérrimamente, se dé cita en los centros de votación y haga ejercer la soberanía popular, su voluntad popular, su voluntad popular, y decida, y dicte, su opinión sobre quienes deben conducir las gobernaciones de los estados, las alcaldías, los consejos legislativos y los consejos municipales. Todo está listo. Hemos trabajado arduamente durante seis meses para llegar a esta semana que se inicia. Son más de 21 millones de venezolanas y venezolanos que están autorizados y están, digamos, tienen el derecho de participar en esta jornada venidera del 21. Ahí están listos para recibir a los electores y las electoras del domingo 30.106 centros de votación distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Perdón, 30.106 máquinas de votación, corrijo, máquinas de votación que están ubicadas y desplegadas en 14.262 centros de votación. Todo el territorio nacional, ya los cotillones electorales, como conocemos, parte del material electoral con que ese día domingo los miembros de las mesas y las autoridades de las mesas disponen para organizar y llevar adelante la actividad, ya están en sus lugares. Las máquinas de votación fueron ya producidas y están todas en cada uno de los estados de la República. Es decir, se han cumplido, se ha cumplido con el cronograma tal y cual como lo habíamos establecido. Nosotros estamos, además, preparando lo que se hará esta semana venidera. Hay cosas muy importantes que están ocurriendo ya, como esta, por ejemplo, tareas que se han finalizado. Pero hay algo muy importante que está ocurriendo, que es la campaña electoral todavía en desarrollo. Está en sus últimos días. Quedan el día de hoy, más lunes, martes, miércoles y jueves la semana que viene. Cuatro días y medio de campaña electoral. El día 18, jueves 18, a las 11 y 59, cierra el periodo, el lapso de la campaña electoral y comienza la veda electoral. No hay allí, ¿verdad? No está permitido entonces en lo adelante que se haga campaña electoral. La campaña electoral está en desarrollo, intensamente se está desplegando. Lo podemos sondear en las agendas de los candidatos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las actividades de calle. Son cerca de 70 mil candidatos. Nosotros siempre lo decimos para que se entienda y se mida la magnitud de la vitalidad y el vigor de la democracia venezolana, del sistema político democrático venezolano. No es cualquier cosa, porque son 3.082 cargos que se están, que se van a decidir en esas elecciones y son cerca de 70 mil candidatos. Están en campaña. La campaña ha estado bien. Como ustedes saben, hemos hecho un gran esfuerzo de fiscalización del curso de la campaña. Lo hemos, hemos hecho, desarrollado el sistema de fiscalización que tiene el Consejo Nacional Electoral. Dos mil fiscales en todo el país están haciendo su trabajo, ocultando, revisando, llevándole el pulso para que la normativa de la campaña electoral sea cumplida por todos y por todas. Nosotros también, además de la actividad de los candidatos y de los partidos que hemos estado fiscalizando, hemos estado también haciéndole un seguimiento a los medios de comunicación que hemos creado y está en desarrollo y hemos activado con mucha fuerza la sala de monitoreo de medios para llevarle el pulso a cómo se comporta las seis cadenas de televisión o seis plantas televisivas que llevan como la batuta en estos temas de la propaganda y la cobertura informativa. Ustedes han visto, han podido ver que hemos tomado algunas medidas, hemos estado en permanente relación con los dueños de los medios de comunicación sugerentes para justamente mantener ese diálogo que permite ir equilibrando. hemos tomado algunas medidas, algunas decisiones de averiguación administrativa pero debo decir que en la mayoría de los casos hemos podido resolver la subsanación de algunos ilícitos el desequilibrio de algunos medios etcétera, etcétera con el diálogo franco, directo, con la comunicación directa a través de las organizaciones con fines políticos con los partidos políticos con los candidatos que están actualmente desplegados en su campaña electoral. Bueno, recuerdo, hasta el próximo jueves 18 termina allí la campaña electoral el cronograma sigue avanzando hoy podemos dar la cifra de un cumplimiento de 89% del cronograma electoral que es un cronograma que se extiende incluso más allá del 21 yo quería mencionar una cosa muy importante que está en curso actualmente y yo quiero mencionarla y volver a invitar a la población a los ciudadanos y a las ciudadanas que han sido seleccionados como miembros de mesa que hasta ahora llevamos un proceso un proceso de capacitación de los miembros de mesa que alcanza un poco más del 62% yo invito a quienes han sido seleccionados como miembros de mesa a que se que se cumplan con la faena de la capacitación es muy sencillo lo pueden hacer desde la página web del centro del consejo nacional electoral así que una una invitación recuerden que son las autoridades que en ese momento se constituyen en las mesas de votación y que llevan adelante y van a dirigir el proceso quiero también mencionar que tenemos hemos tenemos ya la oferta electoral completa estamos cerrando el proceso para en los próximos días divulgarla luego de un largo complejo intenso proceso de del proceso de postulaciones que tiene varias fases que incluye este las tres fases incluye también luego el proceso de modificación y de sustituciones y modificación nosotros hemos cerrado este proceso la última la última fase de este proceso de la última fase de este proceso nos permitimos informar que recibimos un total de 3.151 solicitudes modificaciones y 970 solicitudes de adherencia que son las acciones las las actividades que realizan los partidos y los candidatos para ir ajustando su programación y constituyendo las alianzas respectivas quiero también mencionar que tenemos y también invitar tenemos una buena cifra de acreditación de los testigos de mesa no es suficiente pero lleva un buen porcentaje y un buen número 262.684 testigos de los partidos políticos se han ya acreditado por el sistema automatizado que hemos dispuesto para estos fines bueno son buenas noticias son información concreta sobre cómo avanza el proceso nosotros a esta a esta altura nosotros vamos a reiterar un llamado a las organizaciones con fines políticos a todos los actores a los medios de comunicación a los entes públicos a las organizaciones que tienen participación en el proceso que en estos días que quedan de campaña electoral se apeguen a lo establecido a lo pautado en la normativa de esa campaña un esfuerzo adicional que pedimos desde el consejo nacional electoral en el propósito de mantener los equilibrios a las autoridades de los partidos a las autoridades gobernadores alcaldes autoridades la faena de la campaña electoral debe transcurrir en el ámbito de las organizaciones con fines políticos allí está el sujeto fundamental de esta campaña y el elector por supuesto que debe a partir de esta relación conocer la oferta electoral y las propuestas de cada candidato y de cada candidato esta semana además les comento el cronograma de lo que sigue esta semana el sábado 13 ayer les comento que hicimos el proceso de desinfección de los centros de los centros de votación recuerden que estamos en una 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 etapa muy delicada en relación a la seguridad y a la salud colectiva y las medidas de bioseguridad están están van a ser desplegadas y las vamos a hacer cumplir para garantizar que este proceso electoral se lleve a cabo con toda la seguridad que manda las pautas establecidas para este momento como les dije todas las las máquinas y los materiales están de votación están ya en las regiones el próximo miércoles 17 se va a llevar adelante el despliegue radial es decir se van de las capitales de los estados se van a llevar a todos los municipios del país las máquinas y el material electoral eso va a ocurrir el miércoles 17 ya el jueves jueves 18 el personal técnico desplegado en los centros de votación recibe ese material para su preparación también ese día jueves 18 se van a llevar adelante una cosa muy importante que son las pruebas de conectividad que están previstas igualmente en el tronograma en las juntas regionales el viernes las pruebas de conectividad perdón el jueves las pruebas de conectividad y en las juntas municipales el viernes 19 el viernes 19 también se lleva adelante el proceso de instalación de las mesas electorales que serán constituidas luego el día domingo muy temprano en la mañana y el 21 por supuesto el proceso electoral bueno yo no no quiero alargar más esta esta intervención yo pediría y que quisiera despedir esta 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 intervención mía bueno reafirmando que estamos listos hemos preparado todo lo hemos hecho con mucho celo con mucho cuidado estamos en los últimos días ya cuando comenzamos a disponer todo para que el domingo tengamos una extraordinaria elección nuevamente yo por supuesto invito a toda la población a todos los electores y las electoras a que visiten la página web del centro nacional del del consejo nacional electoral que se informen informen las opciones electorales en nuestra página web tenemos un simulador del cómo votar cómo se permite una visita virtual a una experiencia de votación tenemos y lo quiero reiterar el 0800 votemos donde los electores y las electoras pueden consultar el registro electoral pueden consultar allí también si son miembros de mesa es muy fácil hacerlo tenemos además el número 26 37 es un mensaje de texto que se envía ese número con el número de cédula y de vuelta recibe ya el pueblo de Venezuela está acostumbrado porque se ha hecho desde hace ya varias elecciones recibe de vuelta un mensaje donde se le da la información del lugar de votación etcétera bueno nada nosotros queremos desde el consejo nacional electoral mandarle un abrazo al pueblo de Venezuela invitarlo a que el próximo domingo vaya a votar que esta semana aproveche para enterarse bien las ofertas de los candidatos donde les toca corresponde votar y toda la información necesaria para que el domingo sea todo más fácil y más rápido nosotros hemos dado hemos construido un lema que ha acompañado nuestra campaña institucional gloria al bravo pueblo esa es la frase que queremos pronunciar el domingo para felicitarnos como un pueblo que reivindica sostiene reafirma por sobre todas las cosas un propósito y una decisión de convivencia pacífica de la paz la convivencia y un acerado espíritu democrático buenas tardes a todos y a todas en este momento se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Mayer Bolívar venezolana de televisión buenas tardes para todos dos preguntas quisiera realizar la primera de ellas relacionada con lo revelado el día de ayer por el ministro del poder popular para relaciones interiores no se oye bien disculpa buenas tardes quisiera realizar dos preguntas la primera relacionada con lo revelado el día de ayer por el ministro de relaciones interiores de nuestro país con respecto al ataque a estos galpones quisiera saber si desde el comité logístico nacional han tomado decisiones para resguardar tomando en cuenta que no solamente son los galpones sino hay muchos elementos que intervienen en el proceso electoral como el tema de los servicios públicos la electricidad que decisiones han tomado desde el comité logístico nacional para garantizar el resguardo de los materiales durante este proceso y en segundo lugar diversas organizaciones con fines políticos han realizado cambios una vez finalizado el proceso de postulaciones y de modificaciones que ha establecido el consejo nacional electoral me gustaría saber ya sabemos que de acuerdo a lo que establece la normativa ya los cambios realizados no aparecerán reflejados en boleta que recomendaciones le danse a las organizaciones con fines políticos y al pueblo venezolano seguidamente Dioser entrena Globovisión buenas tardes a toda la directiva presidente CNE buenas tardes mi pregunta va relacionada al apartado de los testigos y miembros de mesa indicó que va un 63% del balance que nos indicó hace unos minutos hasta que fecha tienen los ciudadanos en participar en esta actividad y le suscribo a la pregunta de nuestra colega en el apartado de Carlos Ocariz que declinó el pasado jueves a la candidatura a la gobernación del estado Miranda como quedarían los partidos en otras entidades ante esta situación seguidamente Andrés Vieira Telesur buenas tardes quería que tú nos explicara un poco más cómo se da el proceso de protección de todo el sistema electoral cómo explicamos al mundo internacionalmente cómo es confiable el sistema electoral de aquí de Venezuela y también cómo se da la protección por parte de las autoridades aquí de Venezuela para finalizar Marcos Salgado Hispan TV buenas tardes una sola pregunta ¿qué balance hacen hasta ahora de la labor de los observadores internacionales que ya están desplegados en Venezuela en particular los de la Unión Europea teniendo en cuenta que algunos sectores políticos han planteado prevenciones en cuanto a qué podría a lo que la Unión Europea podría hacer una vez finalizado el comicio con su informe final ¿qué balance hacen de la labor hasta ahora de los observadores? Gracias gracias ¿no hay más? vale bueno muchísimas gracias a los periodistas las periodistas técnicos de los medios de comunicación gracias por su presencia bien efectivamente bueno conocemos toda la información que proporcionó el ministro de interior y justicia nosotros tenemos una coordinación estrecha como yo lo dije con todas las instancias de seguridad del estado desde la fuerza armada hasta los cuerpos policiales todos desplegados no recuerde que en el pasado hemos sido fuimos víctimas de acciones de sectores que todavía persisten minoritarios que pueden todavía pensar que es posible detener la la voluntad democrática del pueblo venezolano con acciones desestabilizadoras con acciones violentas etc eso no va a ser posible nosotros lo hemos lo hemos reiterado están desplegadas todas las medidas de seguridad el comité logístico nacional está integrado por por el por el los cuerpos de seguridad por el plan república la fuerza armada nacional y los temas de seguridad están son de los temas medulares de la preparación y organización de las elecciones eso tiene unas etapas en que se va escalando los sistemas de seguridad en los distintos momentos del cronograma electoral nosotros hace poco tuvimos una reunión con con el ministro padrino lópez y con el ministro de interior y justicia nosotros estamos absolutamente preparados para garantizar la seguridad del evento electoral de los materiales del proceso electoral eso no no quepa la menor duda me mencionó me mencionó me mencionaban me preguntaban sobre los cambios en la oferta electoral en efecto está previsto por nuestra por la legislación por los reglamentos por la normativa del consejo que las organizaciones con fines políticos tienen un lapso de tiempo para realizar todo esto forma parte del proceso de postulaciones de su inicio hasta el cierre que una vez se cierra se configura la oferta electoral definitiva esa oferta electoral definitiva ya la tenemos estamos preparando todo para su publicación en los próximos días una vez cumplido lapsos etapas procesos procedimientos allí nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme entendiendo la complejidad de esta elección como les dije son 3.082 cargos son alrededor de 70.000 candidatos se podrán imaginar lo que eso supone para el consejo nacional electoral a quien le corresponde ordenar preparar sistematizar poner en las máquinas esa oferta electoral ese proceso de postulaciones tiene etapas la última etapa la primera etapa permite las postulaciones la segunda etapa permite hacer cambios en esa postulación en esa primera postulación y esa postulación y esos cambios que se realizan en esa etapa aparecen reflejados en los instrumentos electorales es decir un determinado partido inscribió a este candidato luego en la primera etapa luego lo sustituye y designa otro candidato eso aparecerá reflejado en la máquina de votación el nombre del nuevo ahora la última etapa está prevista también en la legislación en la normativa en los reglamentos permite hacer entonces ese proceso de sustitución y modificaciones pero ya esos cambios no aparecen reflejados en las máquinas de votación sería imposible que unas máquinas que están ya producidas despachadas que están en los estados puedan incorporar cambios que se hacen ¿verdad? en cuando eso ya ese proceso ya ha cerrado por eso nos toca a nosotros al Consejo Nacional Electoral y les corresponde a las organizaciones con fines políticos a los partidos políticos hacer la explicación los cambios que se hicieron en esta última etapa para explicárselos a la población porque en la máquina de votación va a aparecer un nombre que probablemente no sea el nombre que finalmente está inscrito como candidato el Consejo Nacional Electoral va a tener en su página publicada y va a ser un esfuerzo supremo para divulgarle a la población por eso estos días son tan importantes por eso la ley establece un lapso de tiempo en que no puede haber cambio porque se garantizan los derechos del ciudadano y la ciudadana para enterarse de cuál ha sido cuál es finalmente la oferta porque si no puede ir el día de las elecciones a votar y de repente vota por Juan y está votando es por por Antonio y no lo sabe por eso el esfuerzo que nos toca ahora al Consejo y a los partidos políticos de manera responsable de enseñar a sus candidatos y candidatas este proceso de sustituciones en el caso que me preguntaron aquí voy a aprovechar de incorporar la pregunta del caso de Carlos Ocariz que ocurrió la con referencia al Estado Miranda que ha sido ha habido como cierta confusión allí nosotros hay que explicar dos cosas primero la renuncia la renuncia es un derecho que tiene cualquier ciudadano o ciudadano que esté postulado en un cargo o postulada tiene derecho a renunciar en cualquier momento no quiero estar es un derecho que tiene cualquier persona la renuncia la renuncia de Carlos Ocariz fue recibida y está procesada sin embargo la sustitución fue recibida fuera del lapso establecido así como fueron recibidas muchas otras que no pueden ser procesadas porque están son extemporáneas por lo tanto eso significa que esa 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 modificación no puede no tiene efecto es una solicitud que no tiene que no tiene efecto yo quería esto aclararlo porque puede tenderse a confundir este tema que es importante que se sepa y que esté claro no sólo por el caso Ocariz sino el caso de todas las solicitudes que les mencioné ¿no? tres mil y tanto de solicitudes que este algunas esas tres mil fueron recibidas en el lapso correspondiente pero hay un grupo de solicitudes que se hicieron fuera fuera del lapso por lo tanto son esas las la un poco el estatus de ese de ese caso en relación a los miembros de mesa tenemos el 62% está en desarrollo este proceso de actualmente de capacitación de los miembros de mesa yo les nuevamente les hago un llamado invito a a quienes fueron designados o designadas miembros y miembros de mesa a que lo hagan confiabilidad y seguridad del proceso bueno ahí hay modos cosas la confiabilidad está dada por el sistema que está blindado desde el punto de vista de su seguridad nosotros hacemos 17 auditorías esta es creo que la número 11 la que estamos haciendo hoy me corrigen creo que es la número 11 todavía faltan 7 auditorías 6 auditorías más incluso las que se realizan durante el proceso de votación y después el proceso y la seguridad de las personas y de los equipos y de los materiales y de las instalaciones está garantizada por un profesionalismo y un compromiso democrático de la fuerza armada nacional y de los cuerpos de seguridad con relación y ya la última pregunta con la compañera con la compañeros y las compañeras que de distintas partes del mundo mire 300 tenemos más o menos estimados cerca de 300 personas que van a estar desplegadas en la patria de Bolívar durante estos días previos y durante y unos días después del proceso de elección siempre ha habido una amplia participación de observación internacional como ustedes lo saben este año las ampliamos las hicimos todavía más importantes tenemos alrededor de unas 12 organizaciones que vienen que han traído misiones grupos paneles que están internacionales además de los grupos y de las organizaciones de observación nacional que también están activos en particular con las naciones unidas tienen un panel de expertos en el caso del centro cárter el centro cárter tiene un grupo de expertos también ya están aquí alguna de ellas ya está aquí la saludamos nuevamente luego están el CELA que es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica el Congreso de Juristas de Estados Unidos la Red Defensa de la Humanidad el Observatorio del Parlasur bueno paro de numerarlo ya están aquí nosotros con todos ellos todos ellos vienen invitados y en particular las agrupaciones vienen bajo un acuerdo bajo unas pautas bajo compromisos escritos que regulan lo que puede hacer o lo que no puede hacer estas agrupaciones estoy hablando de en el caso de la Unión Europea que fue la pregunta me hicieron la pregunta específica tenemos un acuerdo administrativo firmado muy minucioso con 21 puntos que estuvimos discutiendo y acordando durante 3 largos meses línea por línea y establece de manera puntillosa precisa todo lo que se puede y todo lo que no se puede nosotros le reiteramos la seguridad al pueblo de Venezuela a todos los actores políticos los partidos políticos a la opinión pública venezolana que nosotros vamos a ser muy celosos en el cumplimiento de estos acuerdos acuerdos que todos tienen como premisa primero el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral como poder del Estado venezolano y como ente e instancia institucional que le corresponde conducir el proceso y ser el árbitro de esta importante actividad de la vida política de los pueblos es el Consejo Nacional Electoral la única autoridad que acredita que da resultados que emite las opiniones en relación a el desarrollo de este proceso electoral quienes están invitados a acompañarnos a observar a ver van a contribuir con su observación a anotar a hacer sugerencias porque no a felicitar y a destacar las virtudes de nuestro sistema electoral para que nosotros luego evaluemos su pertinencia o no su presencia en Venezuela y eso quiero reafirmarlo porque han surgido dudas y ustedes lo saben no es es de todos conocidos que nosotros tuvimos unas declaraciones del alto representante Borrell nosotros tuvimos que exigir explicaciones porque a nuestro juicio unas declaraciones que violaban el espíritu del acuerdo administrativo con la Unión Europea y ahí nosotros fuimos muy enfáticos el Consejo Nacional Electoral por unanimidad acordamos rechazar esas declaraciones y exigir explicaciones y así ocurrió esa página que ya pasamos ya hechos impases subsanados impases superados hoy en día nosotros tenemos la confianza de la presencia no solo de la misión de observación de la Unión Europea que está desplegada en todo el país y con quien estamos trabajando diariamente sino también todos los compañeros y compañeras que vienen de distintas partes del mundo estaremos el 21 el 22 el 23 reuniéndonos para también festejar el haber hecho unas elecciones buenas elecciones extraordinarias elecciones que van a llevar y van a avanzar y a consolidar la paz van a contribuir a sumar a la estabilidad de nuestra patria bueno yo creo que con esto yo creo que concluyo mi actividad mi intervención yo voy a voy a subsanar una una omisión y quiero decirlo aquí antes de despedirnos el día nosotros tenemos dos momentos de esta elección tenemos el 21 la elección general y el día 26 tenemos las elecciones indígenas para designar las autoridades los representantes que los pueblos indígenas designarán en ocho estados cierto en ocho estados de la república van a designar sus representantes ante los consejos legislativos y ante los consejos municipales eso será el día 26 y para eso también el consejo nacional está dispuesto e invitamos a todas y a todas los hermanos indígenas y las hermanas indígenas el día 26 a estar atentos a este proceso electoral que corresponde justamente hecho en sintonía en coherencia con sus prácticas y usos y costumbres bueno muchísimas gracias les doy las buenas tardes a todos y a todas ven acabamos de escuchar palabras del presidente del consejo nacional electoral Pedro Calzadilla en lo que ha sido el día de hoy la auditoría de predespacho de las máquinas de votación esta es la auditoría número 11 que se realiza al sistema electoral además ha indicado que más del 89% presenta de avance el cronograma electoral destacó que ya todas las máquinas y el cotillón electoral se encuentran en los estados todo está listo y preparado para las elecciones previstas el día 21 de noviembre además rechazó los ataques que se han dado o esos intentos de ataques que se han dado a sedes del consejo nacional electoral como el reciente que fue revelado por el ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz Remigio Ceballos y Chazo además destacó que lo que tiene que ver con los centros de votación ya se encuentra en todo este proceso de adecuación ya han realizado lo que tiene que ver con la desinfección de los más de 14.000 centros que van a estar habilitados en todo el territorio nacional dijo que más de 6.000 personas estarán desplegadas en todo lo que tiene que ver con los procesos de veduría entre ellos 12 organizaciones internacionales ahí habló de delegaciones misiones electorales y además invitados especiales que van a estar desplegados en todo el territorio nacional para garantizar todo este proceso invitó al pueblo venezolano también a ingresar a la página web del consejo nacional electoral y revisar sus datos a ver si fue seleccionado como miembro de mesa y de esta manera empezar con todo el proceso que tiene que ver con la formación para este proceso electoral es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto que nos vemos en el próximo